1, 2, 3, let's go! Ando bien apurada porque no le tengo el regalo a Tommy Inspiradores. Acompáñenme a ver qué le compro. Bueno, miren, más bien ya sé que este es nuestro asador. Último modelo, por cierto. Y siempre he escuchado a Tommy que tiene muchas ganas de un asador especialmente para la carne. A él le encanta la carne y también le gusta como hacer para la familia. Y siempre que vamos se queda viendo los asadores. Y siempre dice, más adelantito lo compramos. Y más adelantito y más adelantito. Y así siempre que vamos ya es hora de que lo compremos. Ya hasta me bañé, también me arreglé. Ahora sí, vámonos. Ahorita le voy a decir a Tommy que me voy de parranda y que no regreso hasta la noche. Voy a salir. Regreso en la noche. Está bien. Está bien. Y el Tommy nomás torció los ojos. Le dije, ay, te ves Tommy al rato. Me voy a llevar la troca de Tommy porque si compro el asador, pues para echarlo ahí atrás. Y por supuesto que tendré una cómplice. Ahorita voy a pasar por mi vecina My Friend. Voy a poner mi Bluetooth para poner mi música. Claro que sí. Vámonos riendo con los inquietos del norte. Aprovechar que ahorita no viene Tommy porque él pone pura música de Diosito. Y nosotras somos modo locochonas. A Nancy le encanta el mitote. Ya le dije, Nancy, dame unas ideas que le pueda regalar a Tommy. Algo chiquito aparte del asador porque si no va a decir Tommy, ah, tú nomás quieres que haga carne asada. Pero miren, inspiradores, estamos en la etapa que a Tommy y a mí nos gusta darnos cosas que necesitamos. Porque cuando uno se junta, ¿qué ocupa esto? ¿qué ocupa el otro? Y uno quiere ir haciéndose de sus cositas para el hogar. Cuando uno se vuelve señor, cambian las cosas. Más cuando uno va empezando que hay que comprar esto, el otro, ocupamos esto también. Pero siento que Tommy va a estar bien contento. Ando viendo los distintos asadores que hay que de leña, que de, ¿cómo se llama? De puro gas. Los que están afuera están más baratos porque esos ya están listos así para agarrar. Y estos de acá adentro están medio cariñosos. Y estos de aquí solo son la muestra y ya te lo dan, pero desarmado, en una caja. Pero están bien chidos. Miren, este es más chiquito, hay otros más grandes. Pero yo siento que con uno chiquito así, no tan grandote porque ni que fuéramos la familia tan grande. Acá en los United solo es la familia de Tommy. Yo no tengo así familiares que iban cerquita de mí. Entonces uno como medianito siento que está bien. Hay para los fines de semana. Solo que no me acuerdo si Tommy dijo que quería de gas o de leña. Voy a hacer memoria. Creo que de gas. Espero que sí sea así. Es que ni modo que le pregunte si quiero que sea sorpresa. Mi vecina My Friend me anda ayudando a escogerlo porque ella me dice, mira, este tiene estas ventajas, estas desventajas. Miren, este está hasta moderno. Tiene lucecitas. Me gustó estos de acá afuera. Estos así ya los venden. Están más baratitos porque como están afuera y a veces se dañan un poquito. Pero el que agarramos nosotros no tiene ni un defecto nada más porque está empolvado. No hombre, Nancy es bien buena para regatear. Le dijo al señor, bájale, bájale tantito, oiga. Y ahí ella le echó su show y así. No hombre, yo hasta ni iba a preguntar. No, yo dije, busqué, le van a andar bajando al precio. Y sí, la Nancy es bien buena para las compras. Ahora sí, voy a ir a comprar alguna otra cosita. Todo me ocupa calzones. Les digo que ahorita nosotros compramos puras cosas que ocupamos inspiradores. Esta es una mochilita para cuando viaje y ponga ahí sus cosas. A él le gusta tener todo ahí bien organizado. Y se me ocurrió. Yo con Nancy puedo confiar y le puedo contar lo que yo quiera. Y sé que ella no va a andarle diciendo a nadie. Bueno, aparte de que soy la única que la visita. Pero así viera más personas, ella no cuenta nada. Ya llegamos inspiradores de pura chiripada. Estaba aquí el hijo de Nancy. Iba llegando a comirte barbudo, le dije. Porque yo no voy a poder sola. Para que no se dé cuenta, voy a venir por él en la mañana. Ay, Diosito, ya se nos anda despedorrando esto. Aquí lo voy a dejar en la casa de Nancy. Mira, Yas. Yas es mi hermana. Una cortadita, una rasuradita. Y ya queda listo. Apúntate. Una bañadita, una cambiadita. Y queda puro tiro. Con ganas, mijo, que ni está pesado. No, hombre, ahí lo llevábamos. Yo dije. Ay, Diosito, que Tommy no vaya a andar caminando por aquí a la redonda. Porque ahorita me ve que estoy aquí metiendo el asador. Gracias, Anthony. Aquí yo le estaba dando las gracias. Porque Nancy y yo no íbamos a poder. Nancy, luego le duelen las manos. Le ando dando una limpiadita. Dije, inspírate, María Jessica. Porque ahorita voy a sacar las mejores palabras que salgan de mi pecho. Agárrate, Tommy. Que con estas palabras vas a quedar hechizado de por vida, mijo. Ay, ya quiero que sea mañana para ver su reacción inspiradores. Muchas gracias por ver este video. Se bañan. Los amo mucho, mucho, mucho.